hola que tal en macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 22 de esta serie que comenzamos con la beta 8.9 del juego y a partir de hoy es la versión oficial del juego repito la versión que hasta ayer era beta 8.9.20 es ahora fue liberada como la versión oficial en steam así es que si tienes este juego y estabas esperando que saliera oficialmente esta expansión ahora está disponible y puedes jugar con todos los todo lo nuevo que agregaron al juego y que todo lo que es basura demolición la fertilización de los campos así es que buenas noticias y ya en el episodio anterior y aquí estamos construyendo terminando construir este enredo de vías que hice acá y en realidad para variar me equivoqué yo creo que lo puedo salvar de alguna manera vamos a hacer un par de arreglos acá este camino lo voy a conectar directo para allá que se construya y que me avise cuando esté listo porque cuando esté listo voy a cortar este camino de acá lo voy a demoler pero necesito un camino ahí antes en el episodio anterior me estaba enredando entero porque tengo este cruce acá pero después me di cuenta que aquí puedo poner un puente nomás así que voy a hacer eso tengo que colocar un camino alternativo y y después poner el puente así es que necesito posiblemente yo creo que voy a tener que colocar más o menos a esta altura un cruce ups a ver algo terminamos a construir ya no lo que quiero ver es cuánto espacio necesito para hacer un puente acá en realidad ya entonces puente de concreto nomás por ahora ahí 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 y entonces le tiro para los dos lados ahí allá y eso me da la distancia que tengo que demoler entre aquí y acá y bueno y ahora ya no es tan simple como antes porque ahora hay que demoler esperar que termine la demolición y después hacerlo así es que voy a moverla esas cuestiones para este lado para tener la referencia entonces necesito el bypass de aquí hasta acá así es que así es que tiene que ir ahí 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 y ahora demuelo desde aquí hasta acá y ojalá que pueda construir el puente así que que me avise cuando está listo así que que me avise cuando está listo y que use explosivos para que sea rápido por acá estamos construyendo vereda así es que ya ya tengo este segmento de acá está casi listo y cuando éste esté listo posiblemente ya es posible que ya esté en rango si hago simplemente hago me aseguro de hacer un pequeño atajo por aquí entre medio pero tengo que esperar que este segmento esté listo así es que es cosa acelerar ahí ya por acá ya estamos construyendo para este lado y bueno acá estamos demoliendo que más aceleremos el tiempo investigación estamos investigando estudiando el reactor y acá estamos estudiando la conexión externa de ¿cómo le llaman? tubería de petróleo oleoducto ese me cuesta encontrar las palabras a veces bueno yo creo que ya puedo empezar a circular trenes por acá lo otro que podemos hacer es empezar a planear un área de importación y exportación de de otros materiales estaba pensando inicialmente ponerla ponerla aquí no sé si sea muy buena idea porque la mayoría de los materiales importantes se van a producir por acá por este lado y a todo esto esta línea férrea también tengo que hacer algo al respecto ya una de las razones que en el episodio anterior no puse nada acá es porque estoy fuera de rango de de las maquinarias entonces si coloco acá la herramienta para medir y me voy para acá el rango es 1700 el rango de las entonces si voy en diagonal es más o menos 1700 va a ser justo ahí entonces ese es el rango que tengo para las maquinarias aplanadoras y todo entonces esta área de acá está fuera de rango así que no puedo usar maquinaria lo que significa que o pongo maquinarias aplanadoras y todo entonces esta área de acá está fuera de rango así que no puedo usar maquinaria lo que significa que a esta altura a esta altura para cubrir podría ponerlas ahí o podría ponerlas acá en realidad en realidad acá el único beneficio que veo es posiblemente poder demoler ese wey de allá ahora podría colocar unas unas temporalmente aquí abajo para estar en el rango y empezar a construir todo esto acá así que veamos veamos eh de aquí para acá claro está en rango así que lo más simple que puedo hacer en este momento es alargar este camino para acá y voy a colocar unas eh si es que acá tengo una gasolinera así que si voy a hacer algo temporal mejor las coloco aquí igual van a estar en un rango yo creo veamos el rango de la gasolinera no 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 tienen que estar más abajo y la razón es porque eh si no las coloco aquí bien abajo voy a tener un problema de eh porque en esta montaña tengo carbón a un lado y tengo hierro al otro lado entonces y necesito aplanar arriba en la montaña para colocar la las minas así que lo que voy a hacer es acá eh bien pegado a la orilla voy a poner un par de eh tengo que armar una pequeña área de un pequeño campamento de construcción acá de hecho lo voy a poner acá para porque esto esto posiblemente lo pavimente para allá así que ya lo que yo creo que lo lo voy a mantener simple puedo colocar depósito de vehículo en vez de oficina de construcción yo creo que da lo mismo cualquiera de las dos eh las oficinas de construcción temporal creo que las tengo disponible así es que ya cuántas de esto puedo poner cero tengo cero de siete algo termine de construir por ahí y ya entonces voy a poner vamos a hacer esta cosa más o menos la misma configuración que hice campamento temporal de construcción eh bueno la gasolinera está en camino pero puedo colocar otra gasolinera temporal acá eh mientras tanto así es que y eso me recuerda que necesito necesito oficinas de distribución para repartir gasolina eh tengo esta chiquitita acá mandemos que le traiga combustible para allá eh bueno y necesito vehículos en todas estas le voy a copiar la misma configuración a todas las que están acá así es que todos van a usar la misma configuración ahí y en realidad lo que necesito acá es una planadora y necesito bulldozer y necesito eh excavadora pero necesito bulldozer más que nada así es que eh yo creo que veamos si hay algún bulldozer disponible bueno hay una excavadora 6700 yo creo que eso es es posiblemente económico cuánto vale la excavadora nueva vale 11.000 me conviene eh 6700 con 59 por ciento de año eh la voy a tener que reparar mire y aquí apareció otra 6700 con 35 por ciento de año eh pero bueno esta es nivel 26 la otra es 32 puede que me puede que la pueda usar eh ya mira acá tengo un camión mandémoslo a recoger vehículo de ahí y traerlo para acá y después se viene al depósito de vehículo más cercano ya entonces necesito ese y necesito un montón de bulldozer si es que no hay bulldozer usado no voy a comprar cuatro entonces voy a mandar el otro camión eh que descargue aquí pinche autosave pinche autosave ya yo creo que con eso eh pum 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 no 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 si no no ni 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 por acá ah mira está listo buena ya entonces tengo gente acá procesando y si te fijas en este momento hay cero desperdicio así que puedo tener menos gente acá así que lo voy a voy a tener el mínimo de gente que me permite la planta de procesamiento acá y entonces ahora tengo estoy acumulando desperdicios generales entonces estos desperdicios los quiero llevar a uno de estos de acá bueno este biológico este fertilizante este aluminio plástico peligroso metálico peligroso y este no lo es sacar que hay alguien trayendo basura vaca alguien está trayendo basura a este depósito acá porque yo mandé el camión a vaciarlo y estoy acá lo vaciaron sí para el carajo ya entonces este camión de basura yo lo mandé a a sacar todo el material de construcción de aquí 0.48 por ciento y como que no lo quiere vaciar bueno intentemos de nuevo le voy a mandar que le dé otro viaje acá estamos esperando que bueno llegó la excavadora posiblemente voy a necesitar otra y esta la hay que reparar la vuelta está como el forro ya llegó el combustible así que estamos ok ahí esto de acá lo voy a pavimentar ups así que hagamos un atajo de ahí para acá ahí entonces voy a pavimentar ese segmento y posiblemente pavimentar este de acá también ahí viene el camión con lo ya entonces éste lo puedo mandar a buscar en la otra excavadora o sea la el otro bulldozer así que le voy a decir que lo traigo a este de acá cuántos bulldozer compré cuatro ya quedan dos ok la exportación de bauzita está lenta los camiones que mandé de aquí para acá no están dando abasto así que tengo que ver cómo puedo aumentar la velocidad de esto pero tiene que ser con una oficina de distribución sino porque quiero mantener un porcentaje ahí a lo otro que tengo que hacer ojo dos citizen unable to get food no manches oh no manches están fuera de rango me pase po claro yo sé que la embarré ya entonces tengo tengo que conectar todas estas veredas con luces la opción ideal es posiblemente colocarla el camino con luces pero ya no lo hice ya eso debería aumentar el rango cuando se termine de construir eso entonces yo creo que construir estas son son mejores que colocar el camino de asfalto acá que era un poco la idea también cuando puse todo esto ahí pero me pase po ya este edificio está casi lleno tengo que construir el último porque ya estamos y eso significa que tengo que planear la la próxima ciudad ya por acá ya construimos ese camino así que ahora puedo demoler este de acá pa'l carajo y que use explosive me avise cuando esté listo ya tengo estos dos estas dos conexiones ferroviarias están listas así que esta de acá se largó nevar chuta y entonces ahí tengo que hacer ese cruce acá tengo que cortar este pedazo y construir el puente chuta ah no manches no cabe error me pase po me pase po yo creo que cabe si le quito el snapping apuesto que uno más y cabe así que voy a tener que demoler un segmento más y que empiece a construir este lado no más chuta menos mal que ya no bloquean los cruces como antes la cuestión lo que debía haber hecho es continuar esta línea para allá y conectar ahí me pase po me paseo me paseo ya cuando termine de demoler aquí acá le voy a hacer la cruz también y acá tengo que ver si puedo hacer un puente ahí si vale la pena hacer un puente no creo ese camino no creo que tenga mucho mucha utilidad ya bueno por acá como pueden ver no alcanzo a cosechar el último campo así que lo bueno es que ya tengo posiblemente ya tengo claro tengo cosechadoras más rápidas esta es velocidad 24 esta es velocidad 36 así que no son tan rápidas como las que puedes comprar en el lado americano pero yo creo que puedo vender estas tres cosechadoras bueno en realidad las puedo mandar a deshuesar pero tengo que poner la planta deshuesadora primero también los tractores creo que posiblemente tengo tractores más rápido y los puedo cambiar por esa y con eso podría claro tengo un tractor un poco más rápido este 24 y este 26 así que puedo actualizar la maquinaria y posiblemente eso aumente el rango un poco aquí se perdió como pueden ver se perdió carga bueno y también porque tenemos el silo está lleno ah y eso me recuerda que ahora puedo hacer algo con algo al respecto porque tengo ahora puedo comprar una locomotora ya que locomotoras tenemos no hay locomotoras usadas siempre las ponen al final ya esta es eléctrica no me sirve no hay ninguna bueno tengo esta locomotora vale 100.000 usadas 15% de daño esta de acá esta está buena por ese precio ya entonces voy a comprar esa le voy a decir que se venga para acá y a ver si tengo un vagón no creo que puedo comprar vagones track builder dice el locomotor ya tengo esa nomás por 100.000 ese parece que el precio de lo que vale nueva esta de acá vale 110 o sea es re poco lo que se economiza a todo esto llegó el tren uy llegó rápido ya mientras mientras estoy haciendo esto necesito ya wagon curiosamente no venden los vagones vagones usados no venden ya entonces necesito la locomotora y necesito cargo vagón boxcar entonces este vale 20.000 bueno este es el único que tengo parece disponible por el momento caben 53 toneladas de crops este almacén acepta 74 toneladas así que con dos vagones estoy listo entonces ahora voy a mandar a este compadre a recoger los vagones y a traerlos para acá como que no está conectado lo manches ahora ahora lo aceptó la cuestión para rara yo creo que está buscando donde está la gasolinera entonces va a ir a primero va a cargar combustible y después va a ser el camino ya entonces dejemos lo que vaya a buscar los vagones una vez que vaya a buscar los vagones después lo voy a meter en una línea y esta línea va a sacar cultivos de aquí los trae para acá y espera descarga completa y eso es para estar estar acá llenos de cultivo este paro de producir porque aguas cuál es la calidad del agua en este momento 84 yo pensé que estaba mezclando ya voy a tener que vaciar un poco ah mira tengo tengo las dos plantas funcionando ahora y este qué diablos está haciendo ¿dónde está la locomotora? ahí va está bien carreteada la locomotora uno de los problemas del diseño que tengo es que no tengo las oficinas de mantención o las tengo conectadas al almacén al almacén de trenes entonces voy a tener que construir un almacén de trenes conectado porque si no estos trenes van a arrugar bien rápido y van a empezar a fallar de hecho este parece que está bien dañado tiene ¿cuánto es el porcentaje de daño? 66% chuta está está liquidado entonces otro constructor de vías barato tengo otra locomotora bueno esta de acá tiene 15% de daño y vale 102.000 la CM3 ¿cuánto vale nueva? vale 115 o sea me ahorro 10.000 rublos y necesito otra locomotora pero pero puedo conseguir esta que es la más barata la nueva por 67.000 entonces y esta de acá vale 62.000 y anda 100 en realidad la embarré comprando esa locomotora error ya voy a comprar esta nomás una de esta y la voy a mandar para acá ahí viene la verdad es que me equivoqué comprando esa locomotora pero ya está aquí esa es que no creo que la voy a usar porque está está demasiado carreteada entonces lo que necesito hacer es necesito una oficina de reparación en rango de de este almacén así los trenes pueden venir acá a repararse los vagones entonces o construyo otra igual a esta o en el fondo muevo esta o construyo otro almacén otro depósito de trenes en otro lugar tengo que hacer algo similar acá porque esta oficina de acá o sea los constructores de vía también están medio medio gastados 23% igual tienen todavía no tienen tanto problema así que claro la opción más grande que tengo es construir otra de estas pegado a este a este de acá pero lo que quiero hacer es colocarlo en un lugar donde esté en rango de varias cosas entonces por ejemplo si coloco uno acá y coloco el depósito de trenes aquí puedo matar dos pájaras de un tiro entonces reparo vehículos de todo tipo reparo vehículo barco reparo trenes y reparo de los otros vehículos entonces en el fondo y cierro esta oficina de acá lo único que tengo que asegurarme es de que quede en rango si la coloco aquí necesito que quede en rango del depósito de trenes y de los barcos entonces cuando los barcos necesiten repararse vienen para acá nomás se estacionan ahí y la oficina se encarga de hacer la reparación así que veamos si coloco creo que mantención cuál es la debe ser acá ya bueno primero veamos si hay algo específico para los buques no veo no veo nada dedicado así que hay que y lo mismo con los trenes no creo que haya un hay a todo esto los trenes la end station y los train depot son los dos que que permiten reparar ya entonces oficina mantención la más chica y si te fijas tiene un un rango bastante generoso entonces por ejemplo la coloco ahí justo pegada en el camino va a estar justo en el rango y si la pego ahí voy a estar con electricidad entonces eso eso me va a permitir colocar esto ahora si si quiero colocarlo ahí por ejemplo tendría que traer electricidad a este lado no me sirve porque necesito que necesito que quede en el rango ahí y la tengo que poner por aquí porque quiero que esté que colocar un depósito de trenes en rango así que voy a tener que demoler este camino que avise cuando esté listo como andamos por acá acá ya los constructores ya terminaron este camino está demolido por carajo veamos si terminamos algún estudio o algo ya entonces ahora acá puedo colocar para que los constructores vía hagan algo puedo colocar este cruce acá que vengan a construir ese y bueno como estaba diciendo esto lo hice mal me pasé ya entonces conectemos los dos vagones a este de acá y a este lo voy a mandar en una línea a recoger esperar carga completa para acá descarga completa entonces con eso paro los camiones que andan moviendo grano y puedo empezar a mover grano con tren y posiblemente bueno y puedo colocar una oficina de distribución a este va a ir a buscar combustible ahí ya entonces ese es el tren número uno necesito esto para construir la oficina de mantenimiento y lo que voy a hacer seguramente es demoler esa cuando la otra entre en operación y lo que si tengo que ver como traigo trabajadores para allá entonces este paradero no sé si va a estar en rango si la coloco bien abajo acá así que posiblemente un paradero dedicado para que hayan trabajadores ahí y aquí puede haber un problema como pueden ver hay un los trenes están causando un problema de tráfico acá creo que acá estoy construyendo el primer puente ya ya la bajada ahí sí ah lo que tengo que hacer aquí es lamentablemente tengo que habilitar tengo que crear ya ese grupo número uno este de acá el grupo número dos ah y este también lo voy a asignar a que vengan a construir el puente ahí entonces todas las oficinas de construcción que vengan a construir el puente porque para construir puente necesitas trabajadores y yo las oficinas donde tengo la excavadora no les tengo que construir caminos y los puentes son caminos entonces tengo que manualmente activar bueno con todo lo que tengo construido ya por lo menos este de acá ya no necesito restringirlo porque por este lado ya no voy a construir más caminos y en realidad no me importa si las excavadoras se ponen a aplanar ¿cuánto llevamos? 38 minutos chuta ya lo que voy a hacer ahora mientras todos estos detalles siguen progresando voy a hacer una cámara rápida y en esta cámara rápida voy a diseñar la producción de carbón acá voy a empezar con la producción de carbón después veo la producción de hierro en realidad posiblemente diseñen las dos juntas con todo el proceso para abajo incluyendo la planta de acero a ver si puedo conectar todo entonces las minas directo a las procesadoras y las procesadoras directo a la fábrica de acero y eso significa que tengo que poner una ciudad gigantesca por aquí chuta bueno hagamos eso en cámara rápida nos vemos al otro lado i want revenge para r y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puse la... No puse la planta de... La más grande, que sería la... La planta de... Ya no puedo pensar en cuanto llevo dos horas... Bueno, ya no puse todavía la planta de acero porque tengo que decidir dónde voy a poner toda la gente. Yo creo que puedo armar una ciudad grande acá y puedo colocar el acero por acá. Bueno, aquí tengo una salida. Tengo que ver también dónde voy a conectar trenes y todas esas cosas. Posiblemente el acero lo pongo por aquí. El hierro me está quedando lejos. Así que podría... Yo creo que lo que voy a hacer es estirar, usar... ¿Cómo se llaman estos teleféricos? Teleféricos. Teleféricos de carga para mover... En vez de usar trenes, uso teleféricos de carga y en vez de construir estas correas. Entonces uso un teleférico de carga para mover desde el almacén de hierro hacia la... Hacia la planta de acero y yo creo que la planta de acero la puedo colocar por acá. Lo único que tengo que tener ojo de colocarla al lado de... Esta conexión acá no... Bueno, en realidad tiene que estar lo más cerca posible del personal. Entonces de la salida acá yo puedo colocar un montón de industria porque... Este almacén va a ser la producción de carbón y la salida del carbón la puedo usar para... Calefacción y para todo lo otro. Desde el punto de vista de trabajadores ya tengo que diseñar una ciudad. Porque este edificio ya está casi lleno. Chuta. Y hay gente que ya está ligando que no tiene trabajo. Así que... Tengo que empezar a... Voy a tener que revisar de nuevo... La... La... La distribución de... De trabajadores y todo. ¿Cómo andamos acá? Los hospitales están ok. Policía secreta está ok. Eh... 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 La prisión hace tiempo que no la miro. Eh... El... El crimen está bastante bien bajo control. La felicidad está en 86%. Así que estamos re bien. Tuve que pedir un poco más de dinero. Eh... Eh... Porque seguramente... Eh... Estoy gastando mucho. Eh... Y en realidad quería comprar más camiones. Entonces... Lo que hice acá fue compré estos camiones grandotes. De 25 toneladas. Entonces... Eh... Como son más grandes. Deberían poder... Eh... Mover... La carga que estamos produciendo acá. Deberían moverla más rápido. De hecho son capaces de mantenerla... Eh... Relativamente vacío. Pero parece que necesito más camiones. Porque estamos casi al... Al máximo. Así que justo se llena y viene el otro camión. Así que... Posiblemente voy a tener que colocar otra oficina de distribución acá. O debería haber puesto una de... Más vehículos. El... El buque acá se está llenando. Entonces cada carga lleva como... 35.000 rublos. Este buque ya se debe haber pagado. Eh... Me costó un montón... Colocar... Esta estación de reparación acá. Eh... Y bueno... Y está aceptando vehículos. Ahí acaba de reparar un vehículo. Eh... Y le... Le di el máximo rango. Porque así repara todos los vehículos de este lado. Eh... Bueno... Llega casi todo. Este de acá yo creo que le puedo bajar el rango. Para que se dedique solo a los vehículos locales. Este... Y este... Este de acá... Eh... Tiene un poco más de cobertura. Y... Y bueno... Y... En este momento tiene un solo... Eh... Camión. Le puedo agregar el segundo camión. Que... Yo creo que... Eh... Lo puedo comprar. No va. Eh... A lo mejor puedo comprar uno usado. Si es que hay uno bueno. No. No, 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 no. Ah... Este está cubierto. Y tiene 35% de daño. Eh... Tiene... Nivel de carga decente. 5600. ¿Cuánto vale nuevo? Hay que tener ojo cuando... Cuando compras un camión. Porque... La cuestión te... Te gusta pasar. En realidad tiene re poca capacidad. 8006. O sea, igual son 3000 dólares. Pero a este le entran 10. A este le entran 10. A este. Este le entran 7. El camal le entran 9. Eh... La verdad es que peor en nada. Como lo puedo arreglar. Entonces lo mando para acá. y seguramente sea autorreparar cuando llegue al nivel bueno otra cosa que hice fue mandé un tren a traer desechos tóxicos para acá entonces esta planta está normal está procesando desechos tóxicos y los está botando acá la basura mixta y está consumiendo entonces como estoy procesando y éste está moviendo los los minerales y la otra cosa entonces estoy vaciando los desechos tóxicos de acá tengo otro almacén con desechos tóxicos que puedo sacar de aquí así es que ahí este todavía tiene alguien está trayendo desechos de construcción para acá porque no no sé cómo hacerle que deje de traer desechos de construcción para acá hay un edificio en algún lado trayendo ya el incinerador no tiene nada que hacer así que posiblemente le puedo bajar la cantidad de gente a estas dos plantas porque están están con poco trabajo pero ahora estoy estoy moviendo los desechos tóxicos los estoy eliminando todos entonces voy a vaciar estos dos almacenes y lo voy a lo que voy a hacer no hay nada de aluminio acá uno de estos almacenes lo voy a dedicar a desechos mixtos que creo creo que éste éste debería ser así que sabes que lo que voy a hacer acá en realidad no me conviene no me conviene hacerlo con este no sé si tengo un camión por aquí bueno acá hay un camión de basura que está vacío entonces a éste lo voy a mandar a sacar los desechos tóxicos de aquí que espere carga completa y que los deje acá y el tren los viene a buscar ahí está el tren recogiendo desechos tóxicos entonces está vaciando este este terminal de acá entonces ahora este camión va a sacar de aquí y va a traer para acá hasta que éste quede vacío y una vez que éste quede vacío lo voy a volver a definir que acepte desechos tóxicos y voy a tener un tren sacando desechos tóxicos de acá trayéndolo a ese almacén en realidad bueno idealmente tendría que ser este almacén ahora que lo pienso porque está justo en el camino entonces sacan los desechos y se vienen directo para acá a dejarlo acá así que sería un poco más eficiente eso es desecho mixto en realidad bueno de todas maneras esto va a vaciar los dos y lo otro que puedo hacer puedo empezar a importar desechos tóxicos si es que si es que veo que hay alguna otra cosa la locomotora que compré está en 67% pero si le digo que se vaya a reparar dice que ha pasado menos de de un año desde la última reparación y eso es curioso significa que significa que cuando estaba estacionada acá fue reparada por alguien lo que encuentro interesante así que aparentemente esa oficina mandó despachó un vehículo a reparar la locomotora pero parece que no pudo reparar mucho así que son son cosas ya estamos llegando a los 10 años bueno ya pasamos los 10 años de la república 4200 es 1000 más de lo que había hecho hasta ahora en todas las series anteriores y bueno se está viendo bien ahora que puedo procesar desechos peligrosos también puedo importar desechos peligrosos para procesar así que le podemos sacar buen provecho a esta planta de acá por eso la quise conectar por vía ferroviaria y bueno y acá estamos construyendo ya estamos pavimentando para allá sé que voy a activar no más que pavimento para este lado y lo que sí ese y ese chao entonces quiero que por lo menos construya la infraestructura lo mismo acá que me avise cuando esté listo pero que no construya la mina y no construya la planta de procesamiento y la razón de eso es que quiero que construya toda la infraestructura intermedia primero y al final cuando ya está todo eso construya la bueno por lo menos hay un almacén acá a los dos lados hice lo mismo de la mina va por un motor al almacén y del almacén va la procesadora y así puedo enchufar dos procesadoras más conectarla por eso dejé lo puse esto así medio de lado porque puedo tirar una correa por acá y puedo tirar la otra procesadora ahí y tirar unas correas y conectarlo para acá entonces tengo flexibilidad para estos almacenes como tienen varias entradas y salidas me permiten colocar varias procesadoras para meter para aumentar la capacidad de procesamiento así es que esta mina de acá va a tener como 78% así que va a sacar harto hierro esta de acá va a sacar como 50% carbón ya reconstrucción finalizada mira terminó de reconstruir la escuela y nos estamos quedando sin espacio para estudiantes así que le subí significa que tenemos la población se está multiplicando están todos felices wow ya bueno para que no se me pase la hora lo voy a dejar hasta aquí cumplimos la misión que el objetivo que era diseñar toda esta área mientras se construye tengo que traer electricidad y todo eso también tengo que decidir dónde voy a poner la dónde voy a poner la cosa aquí está bien un manzolago dónde voy a ponerla la fábrica de acero y yo creo que la voy a poner justo aquí al medio tal vez la deje en rango de correa de este de acá y como dije el hierro lo puedo mover con con estos funiculares funiculares de carga ese es por lo menos lo que pienso que puedo hacer ahí para no depender de de vía férrea así es que bueno dejemos esto ahí construyendo esto eventualmente le dije que me avisara cuando estos almacenes estén listos en realidad S y S cuando esos dos almacenes están listos ya puedo construir la mina y cuando este esté listo ya puedo construir la procesadora y bueno y tengo que poner la ciudad como dije así que tengo que poner una tremenda ciudad acá con inicialmente le voy a colocar acá pero por este lado hay mucha contaminación así que puede ser problemático así que yo creo que vamos a construir un área residencial gigantesca acá tiene que tener capacidad para sostener todos los empleados que van a trabajar en estas tres plantas así es que todo eso lo vamos a diseñar en los próximos episodios este lo dejamos hasta aquí muchas gracias a todos espero que les haya gustado nos vemos a la próxima chao who wants to join me for a beer chau 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 Gracias.